Me peina el viento los cabellos como una mano materna Abro las puertas del recuerdo y el pensamiento se me va Son otras voces las que llevo, es de otros labios mi cantar Hasta mi gruta de recuerdos tiene una extraña claridad Hubo frutos de tierras extranjeras Olas azules de otro mar, amores de otra gente Penas que no me atrevo a recordar Y el viento, el viento que me peina Una mano materna Mi verdad se pierde en la noche No tengo noche ni verdad Tendido en medio del camino Deben pisarme para andar Pazan por mi sus corazones Ebrios, de vino y de soñar Yo soy un puente inmóvil Entre tu corazón y la eternidad Si me muriera De repente No dejaría De cantar Y el viento El viento que me peina Como una mano materna Una mano materna Oh Oh Amén.